Álvaro Sanda, varios toques a la pelota Y Raúl García de Aro se frustra porque le están tratando de buscar Pero no consiguen conectar con el aliente del Miratés Si, está robando además demasiado balones el Miratés en esa zona Pero sobre todo no está consiguiendo el hecho de buscar De tener quizá un poquito de tranquilidad Oriol Rey, ahora para Raúl, nuevo instinto Ahora para Raúl García de Aro En este caso sí que ha podido controlar el esférico Encarando ahora sobre lo del pie le pega a Raúl ¡Gol, golazo! ¡Gol! ¡Golazo extraordinario de Raúl García de Aro! Lo estábamos diciendo que en el momento no estaba pudiendo tener contacto con el esférico Primera acción que tiene para controlar, para correr en carrera Y para driblar pone el balón a guardar Golazo de Raúl García de Aro Se adelanta el club deportivo Miratés en el 39 de partido Levante 0 Miratés 1 Sí, la verdad que es un auténtico golazo Qué poco necesita este delantero Para hacer gol Ya lo vemos ahí Sobre todo cuando lo espera ¿Para qué? Para intentar la ayuda de un compañero La vemos que va muy bien pues tampoco está en disposición de tapar ese lanzamiento en la ayuda de Robert Pierre Y qué bien se va por adentro y la pone muy, muy, muy diferente El golpeo es muy sencillo Sí, 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 sí Sensacional y bueno, eso es lo que tiene un delantero de la calidad de Raúl García de Aro Porque la primera que tiene la manda a guardar 15 goles, ¿eh? Sí, sí Bueno, es un 36,6% de los goles del equipo Sí, sí, sí La verdad que lo estaba diciendo, ¿no? Salvo esa ocasión de eso en el Levante, en ese control magnífico Pues no ha encontrado más la manera de poder hacer daño Y...